Saludos y bendiciones para todos. Hoy vamos a tratar un tema, un tema que es importante para todo el país. Resulta que el Poder Ejecutivo, o vamos a decir más bien, el Presidente solicitó extender por 45 días más el estado de emergencia. Antes de continuar con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Miren, por acá le tenemos a Instagram. Si a usted le interesa comunicarse conmigo, pues hágalo a través de Instagram. En la descripción de este video le estaré dejando un enlace que lo llevará a mi perfil de Instagram. O me pueden buscar como Santo Mejía Suárez. Dele a seguir y me deja un comentario. Como le seguía diciendo, el Poder Ejecutivo solicitó 45 días más el estado de emergencia. En caso de que hoy miércoles se apruebe, porque será conocido hoy en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado 45 días más el estado de emergencia, entonces este interés entraría en vigencia a partir del 16 de abril. Y yo le pregunto a ustedes, ¿están ustedes de acuerdo, que son la población y son lo más importante, que se apruebe más el estado de emergencia? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Yo le voy a decir mi punto de vista. Me encantaría que ustedes debajo del video hagan su comentario sobre ese tema. Pero yo le voy a decir cuál es mi posición. Miren, yo podría estar de acuerdo dependiendo de qué. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque yo entiendo que ya era, ya es momento de que abran el país por completo. Claro que llevan todos los protocolos, ¿verdad? Hay que llevar los protocolos, pero que lo hagan completo. Hay muchísimos negocios que todavía están cerrados. Ahora, yo solamente estaría de acuerdo con un nuevo estado de emergencia. Si extienden los programas de ayuda, principalmente el que está en casa. También tenemos el Fase 1, ¿comprenden? Así yo estaría de acuerdo. ¿Y por qué no estaría de acuerdo si no lo hacen así? Primero, porque recuerden que el estado de emergencia le permitirá coger más préstamo al gobierno, señores. Más préstamo. O sea, más deuda. Ya el país, señores, ya el país tiene un 70% del Producto Interno Bruto. ¿Un 70% se debe al año? ¿Usted sabe lo que es eso? Miren, el Producto Interno Bruto es lo que se produce al año a nivel nacional en el país. Y aquí se debe un 70% de lo que se produce en el país en el año. Y la economía por el suelo. Cientos de miles de personas desempleadas. ¿Comprenden? Yo por eso no estoy de acuerdo. Ahora, ahora, el problema, el mucho problema, señores. Porque posiblemente aún nosotros no veamos la crisis. Pero se adecina una crisis terrible. Porque el país debe demasiado. Y cuando llegue el momento que hay que comenzar a pagar, somos nosotros. Somos nosotros que vamos a tener que pagar eso. Para que sepan eso. Entonces, vamos a comenzar con los impuestos, los productos. ¿Me entienden? Y todo seguirá subiendo. Que no a quien le mete el pico, como dicen. ¿Me entienden? La canata familiar está muy cara. Y, señores, miren. La crisis que se avecina. La crisis que se avecina es terrible. Un nuevo estado de emergencia permitirá, o no que permitirá, posiblemente lo estén haciendo para coger más dinero prestado. Y eso va a endeudar más el país. Yo solamente estaría de acuerdo que lo cojan si, si tienen las ayudas que están dando. Que esperamos que sea así. ¿No estamos esperando que sea así? Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que todavía no lo han dicho, pero si lo cogen. Si aprueban hoy en la Cámara de Diputados, como le dije. Un nuevo estado de emergencia que sería por 45 días. Más estaría entrando en vigencia el 16 de abril. Esperamos entonces que extiendan por lo menos, aunque sea un mes más, las ayudas del gobierno. No le estoy diciendo que las van a aumentar. Yo sé, yo sé que esa nueva, ese nuevo estado de emergencia que pidió el poder ejecutivo, el poder ejecutivo, es un clavo pasado. Porque con esto del coronavirus y todo esto, cada vez que el presidente pide algo, se lo aprueban. Para que ustedes sepan eso. Eso, como les dije, es un clavo pasado. Un nuevo estado de emergencia por 45 días más. Ojalá que extiendan las ayudas por lo menos hasta mayo. Porque recuerden, recuerden, que es hasta este mes. Que es hasta este mes de abril que están programadas las ayudas del programa del gobierno. Bueno, señores, ya ustedes saben, se suscriben al canal, los que no se han suscrito. Dios mediante, más tarde, tenemos la posibilidad de que estemos en directo, ahorita en la tarde, para consultar los mensajes que tenemos pendientes. Agentes de Instagram, que nos sigan por ahí, que estaremos contactando muy pronto. Chao, y hasta la próxima. Se les quiere muchísimo. Chao, y hasta la próxima.